Música Mi nombre es Luz Patricia Pardo Martínez, soy trabajadora social, magíster en planeación socioeconómica, máster en teoría del conocimiento y de la educación comparada y doctora en investigación histórica. Mi doctorado lo hice en la UNED Madrid-España y pues eso me ha permitido generar todo un proceso de investigación, yo me gradué en el 2009. Música Tengo tres áreas fundamentalmente, una que tiene que ver con la sociedad del conocimiento y la universidad, la segunda que es con gestión, que es todo lo que tiene que ver con gestión social del talento humano, gestión de las organizaciones, y la tercera que es en la que hemos trabajado fuertemente en la universidad también, que tiene que ver con el sector solidario. Hemos publicado conjuntamente con mi grupo de investigación nueve libros, que son nueve libros productos de investigación, libros del sector solidario, libros de gestión, de gestión de las organizaciones del talento humano, artículos que hemos publicado tanto nacional como internacionalmente, la revista Aula de la Universidad de Salamanca, la revista de gestión de las organizaciones de Oxford, la revista de cooperativismo y desarrollo, son varios. Y pues igualmente he tenido también la fortuna de ser profesora invitada de la Universidad Católica de Guayaquil, ya como seis años anualmente, de la Universidad Castilla-La Mancha, editando un curso de verano en España. Y en el mes de mayo estuvimos en la Universidad Autónoma de la Baja California, en una estancia de investigación, ocho días, allí pudimos compartir con el grupo de investigación que nos invitó y dictamos muchas conferencias en varios campos de la Universidad, en Tijuana, Mexicali y en Senado. Con la Universidad yo me vinculé en el 2005 por una invitación a trabajar una investigación, que fue mi primera investigación que hice aquí con la Universidad, que fue el Estado del Arte del Sector Solidario, fue una investigación nacional que se hizo con 13 sedes, participaron 18 semilleros de investigación de cada una de las sedes, 13 investigadores nacionales, fue una investigación realmente importante y en ese proceso igual creamos el grupo Arte Solidario, que también existe desde el 2005, o sea, yo llevo 10 años en la Universidad, hemos realizado cinco investigaciones y con la Universidad hemos producido seis libros. Pienso que las competencias de un buen investigador, primero es que efectivamente sea una persona abierta, dispuesta, con un pensamiento crítico y con una disposición a contribuirle a la sociedad, a contribuirle a la universidad, una persona muy organizada, sistemática, disciplinada, muy inquieta y muy dispuesta a generar nuevo conocimiento. Y me parece que es una competencia muy importante, es que el investigador debe ser una persona que trabaje en equipo y que realmente esté dispuesta a escuchar, a compartir y a proyectar la opinión también de los otros investigadores, de tal manera que sea un proceso de retroalimentación fuerte, sistemático y que permita generar nuevo conocimiento que le aporte a la sociedad. Gracias. 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 Gracias.